MÚSICA MÚSICA Un año más que comience la Navidad, este año, por un miembro más. MÚSICA 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 Es una de alisete Y nada, la voy a probar Aunque la voy a hacer un pelín Diferente porque no tengo Ni jengibre en polvo Y ni caldo de pollo Pero bueno Una pastilla La vamos a hacer como nos salga No miré los ingredientes Y no me di cuenta que necesitaba eso Así que yo la voy a enseñar por encima Pero si queréis verla Pues ya sabéis, cocina con cabrera En Instagram la tenéis Bueno, he puesto En esta sartén No me mates Creadora de la receta Porque yo soy la guanoya fres Porque yo las verduras me gustan bien hechas No me gustan duras Así que he puesto ajitos La cebolla y la zanahoria Y por otro lado La salsa de soja Macerando con el azúcar Y jengibre no tengo No sé si me habré pasado He medido cien litros Como tú dijiste Creo que me he pasado Pero bueno Y nada Y aquí estoy Haciendo esto Un poquito Voy a seguir Hoy con la cebolla Bueno Tengo que echar crema Antes que esto se ponga peor Como yo no tengo almendras fritas La estoy friendo Un poquito No sé si estaré haciendo bien Mal Porque yo como es mi primera receta No tengo ni idea Pero es que la hago Yo estoy friendo aquí La almendra Que se están poniendo doradillas Ahora la sacaré De un paño de cocina Y ya está Y ahí mientras Pues está haciendo la verdurilla Y el pollo Mientras pues va girando Vamos a ver Que tal está la receta Yo entiendo que el pollo Con almendras Es pues como La verdura es crujita De todas maneras Aquí en la olla Como no lo voy a dejar Mucho tiempo Tampoco va a salir La zanahoria blanda Voy a sacar almendras Que se me quema Bueno He sacado la verdura Con la almendra Y echado en la olla El pollo Con la salsa de soja Para marcar el pollo Como dice ella Así que vamos a dejar Que se marque Bueno Cuando he sacado He pensado Cuando he sacado la verdura Luego he pensado Bueno y para qué Si yo le voy a cerrar la olla No pasa nada Así que he vuelto a echar He vuelto a echar La verdura con la almendra Ahora hay que echar Dos y un cincuenta militos De caldo de pollo Yo al final tenía un poquito Y lo he mezclado con agua Y una cucharada de maicena Disuelta en un vaso de agua Yo nunca suelo utilizar Maicena Pero bueno Hoy vamos a utilizar Voy a seguir la receta El dedillo Y bueno Yo le he añadido Un poquito más de agua Porque al ser herro Ya cerrada Va a consumir agua Así que Nada Luego ya miraré El punto de sal Y tal He visto que no le he echado Especies ni nada Y nada A ver qué tal está Ahora cuando hierva La voy a cerrar Y la voy a poner 15 minutos Pero que al hervir La maicena No se me pegue Ni nada Claro Yo es que no le diría Que haber hecho la maicena Porque al hacerlo aquí Pero bueno Ahora veremos el resultado Tomé a Day Disahillo de cordero De falta de cordero Yo estaba limpiando La carnecilla Quitándole toda la tionilla Y Los huesos Y tal Que me la traigo mi tía Como bien sabréis Y ya se lo he pasado Y le voy a dar de comer He abierto la olla Tiene una pinta muy buena Pero si es verdad Que yo pensaba Que iba a quedar menos caldo Y tiene bastante Y tiene bastante caldo Así que lo que he hecho Ha sido volver a cerrarla Espero que no se me pegue Que eso me pasó Los días con las costillas No dije Venga Voy a poner un poquillo más Y se me pegaron Así que Pero a veces A vos no estaba sus hijos Así que también Le he echado un poquillo de sal Así que nada Voy a darle de comida Y estoy irregular Y a las 4 y 5 Tengo que estar allí en el hospital Nos vemos después Bueno pues nada Ya voy a por la furgoneta Para ir para allá Voy que yo que sé Muy tapada porque No hace mucho frío No hay ni un alma en la calle Y David no me ha dejado Y en la moto Porque está todo el suelo Mojado Y yo soy muy patosa En las rotondas Con la moto Y le da miedo Que me caiga Pero claro La furgoneta El otro día Al guardarla Me cuesta hablar Con esto Decía Que la presión De los neumáticos No era correcta Que había que inflarla Así que Bueno Iré despacito De todas formas Estoy aquí al lado Y nada Cuando salgas Cuento que tal Ahora nos vemos Bueno pues nada Ya estoy aquí Me he entrado todavía Es que me he venido pronto Por si no había aparcamiento Y al final he aparcado En la misma puerta Bueno menos mal No sabéis lo que me ha pasado He ido a la cochera Y estaba toda inundada Hay una tranca En las tuberías Madre mía De verdad Tengo que cambiarme de cochera Y habían reventado Tres tuberías Me ha costado Subir la cuesta Que yo pensaba Que de ahí no salía Madre santa Me patinaban todo el rato En mitad de la cuesta Digo Madre mía Como esté arriba Se me vaya para atrás Para atrás Para atrás Me patine Me patine Me estampo Contra otra cochera Que hay cerrar Ay Dios mío Bueno no está lloviendo Ni nada ahora mismo Pero prefiero estar aquí A ver Tengo que estar esperando aquí Así que mejor Que me haya venido La furgoneta Y ya está No me gusta nada Como tengo el pelo Madre mía Pero vamos La peluquería A donde voy Tiene el trabajo de Mecha Tiene la agenda completa Hasta enero Me parece Así que Me parece Que voy a estar Bastante tiempo Con este color A ver si Puedo ir un día Ahora que ya van A quitar esto De De este perimetral Y puedo aunque sea Matizármelas Para que no se me vean Cobriza Ni naranja Ni ningún color Que además No tarda nada Son 10 minutos Y ya está A ver Ahora que se acerca El momento No estoy nerviosa Estoy nerviosa Pero tampoco No sé Que estoy bien Estoy bien Pero yo he pensado A ver si es Por lo de las ruedas Que tengo que inflarla O qué No lo sé A ver Si estuvieran pinchadas Supongo que el coche Me lo hubiera dicho Entonces pues Habrá perdido aire Por el motivo Que sea Ahora que no está lloviendo Voy a salir un poco Un momento Y voy a mirar Las ruedas Que no esté ninguna Pinchada Ni esté floja En exceso Ni nada Porque tengo Una gasolinera Ahí al lado Y entonces pues Si me tengo que acercar En un momento Me acerco En la inflo Aunque no me conozco Donde está Ni nada Pero bueno Ya la encontraré Voy a asomarme A ver Nada He mirado Todas las ruedas Están todas bien Están fuertes Así que nada Será que ha perdido Un poquito de aire Después de no usarlo También La furgoneta Lo que sea Y ya está Nada Si es que tengo que venir A las 4 y 5 Como habéis A mi madre Estaba tarde Esta mañana Que era a las 4 y 5 Pero claro Yo me he venido antes Porque aquí normalmente No hay abarcamiento El parque en Teclavan Y digo pues Para aparcar por aquí Y alrededor Ese ha aparcado Justito en la puerta Así que bueno Ahí en la puerta Así que nada Venga Ya sí que sí Me despido Después cuento Bueno nada Ya estoy en casa Es bastante tarde Porque bueno Había un malentendio Con la mujer Que me iba a hacer La PCR Y un malentendio De horario Y yo estaba allí De las 3 y media Y Y Y son las 6 y cuarto Y acabo de llegar Lo que está dando A la de merendada Y la papilla Pues nada Que resulta que A ver Al final me han hecho La PCR por la nariz Pero también me han hecho Por la garganta Porque según dice La que me ha hecho la prueba Me van a hacer Un narizofage No sé cómo se llama Vamos para verme la garganta Por la nariz Me he puesto más nerviosa todavía Así que nada Así que bueno La de la nariz Pues bien Tengo la sensación De que me están tocando aquí Todavía Pero es bastante molesta Pero no duele Solo que siento Siento como una Sentía como un cosquilleo Sentía como un cosquilleo Que bueno Me ha dicho Venga respira Respira Cuenta Respira Y ya está Pero de la garganta Ha sido horrible Porque claro A mí me da Un montón Al que nada Me metía el palo Y ya me daba arcada Y claro Decía que es que tengo Muy profundo El cuello de la garganta Y no llegaba Y pero bueno Al final Por lo que se vea Ha podido cogerlo Y hasta la mujer Me había dicho Venga voy a llevarlo yo misma Ahora mismo al laboratorio Y a ver si para Esta noche Podemos ver los resultados Y si no Pues ya mañana por la mañana Así que nada Y cuando he salido Del hospital Y mirado la cámara Y he visto que Seguía dormido Porque claro A ser tan tarde A veces ha tenido que ir a trabajar Y ha llamado a mi abuela Y me daba miedo Que mi abuela tuviera que bajar De por la escalera Pues estaba dormido Pero cuando he llegado Lo he visto aquí abajo Despierto Y digo al final ¿La has bajado por la escalera? Y dice sí Porque yo a poco Y hasta se ha despertado Cuando he colgado contigo Así que bueno Y hasta el lunes Se tendrá que quedar otra vez Con él Porque la cita es muy pronto Y me recogerá mi madre Para ir con ella Así que ya está Espero Que los resultados Sean negativos O espero poder decir En este mismo blog Esta noche Los resultados ¿Vale? Puesto que se supone Que yo para esta noche Los puedo tener Por medio de esta persona O por medio de De mi madre Y que pregunte En el laboratorio O bueno Tengo tres medios Ahí a ver si Me alguno de los tres Pues consigue los resultados Y ya está Voy a merendar Tiene merendado Voy a hablar con mi padre Para contárselo Y ya está ¿Y mi bebita Me ha echado de menos? Sí La yaya La yaya ¿Verdad? ¿Te ha despertado la yaya? Porque la mami ¿Dónde estaba? ¿En el médico? ¿Dónde estaba la mami? ¿En el médico? Está haciendo caca Yo creo Por eso se tapa ¿Ha despertado la yaya? ¿Ha ido la yaya Por ti a la cama? Dice mi abuela Que le ha dado mucha ilusión Cuando ha visto Que mi abuela subía Nada Tengo todo el rato La sensación De que tengo algo aquí metido Uff Qué malo Qué sensación más rara En fin Ya está Qué vamos a decirles Voy a merendar yo ahora Ay Me mueve la cámara Voy a merendar yo Porque te tapa No sé por qué se tapa Así que nada Que nos vamos Vamos hablando A lo largo de la tarde Y a ver si con un poquito de suerte Para esta noche Sabemos los resultados Cierto Un saludito A Laura Anacarino Que ayer No la saludé Pero Porque bajé 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 Pero bueno Se ve que a lo mejor En un momento No me comentaría En algún comentario En algún vídeo Y no me llegó Y no lo veía Pero que yo sé Que tú estás también ahí Que siempre te veo Que ya Por el nombre Por la foto Y por todo Sé que tú también Estás siempre ahí Así que no te preocupes Un saludito Y nada Me voy a poner a hacer cosas Porque todavía no me he levantado El sofá He hecho una story Para más o menos dejar De que a lo mejor Esta noche Hacía un directo en Youtube Pues para contaros No sé Que a lo mejor Hacía un directo en Youtube Directamente Y ya está Yo no quiero crear expectativa Tampoco Ni nada Simplemente pues Cuanto antes Mejor Cuanto antes sepa las cosas Mejor Cuanto antes Todo mucho mejor Así que nada A ver si sabemos Los resultados rapidito Que me da un miedo Que me cago El cuchillo Donde se ha subido En la Dai Se ha subido Encima de mi yaya Mira la Venga vamos Te voy a dar chocolatillo Vamos Vamos Venga ven Ponte aquí Ya está sacando Ya está sacando La lengua Que día Hoy Once ¿Dónde está el once? Mira Aquí Mira que cerquita Aquí está Venga Venga Abrelo Fuerte Venga fuerte Espera 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 Yo te ayudo Uy 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 Se la cayó Espérate A ver que ha salido Hoy Hoy ha salido El señor Mira que boca ¿Cómo se llama este? Señor cangrejo Mira que boca Mira que boca Ya está Ya mañana otro ¿Vale? Ay que bueno está A ver A ver A ver Que bueno Ya está que ya lo tienes Medio ruido Ay como la Parece que se lo fueran A quitar A ver ¿Te has cogido Chocolatillo? Ay sí Pero Porque te lo metes De una vez En la boca Vamos a poner los peces En el río Ay que gracia tiene Corbio Río El río Los peces en el río Sí es que ya la canta Ya la dan Ya entiendes Porque esta La entiende la madre Así más sin gaceta Ahora Ya voy a tomar Ahí Vamos ¿A dónde lo pone Mi niño? Ahí Venga Mira que rascacielos ¿Eh? Espérate Es porque está descompensada Arriba Porque hay que ponerla abajo Es que ya Quiero acercar Espérate Espérate Mono Era un polo A ver Andes Que tú también Sí Otro aquí Claro Yo sé lo que me han tirado Esos dos Ya te digo yo Que no sabes Lo que te hagas Que sí Sí Ya verás Ya verás la vista Hay que se cae No No sienta No sienta Es por arriba No es por eso Es por arriba No es que yo quería ponerle Más plataformas Pero no se puede No se puede Venga Venga Mira Mira Ahí Aquí Otro día Lo hacíamos aquí En el sillón Y llegaba Casi al techo Ahí 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 Qué primao Ahí 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 trae más Yo trae una vez De golpe A ver A ver Espérate Espérate Así no se pueden poner No No se pueden Van como él Lo está poniendo Ya Ya Pero yo lo quería poner Más así Para que Para que no se vuelque Que quiere Onde él quiere Sí 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 Venga Ahora Ahí Este es el ascensor Este No Por favor El ascensor Lo Y tú Ay Ay Qué gracia Téminillo Toma Anda Toma Los ladrillos Que van a hacer Un castillo Venga Así Mira Una Cruz Esta Esa es la que tú dices Sí Sí Ponla Por favor Sin decirle Ni muevo Lleva todo el rato Recogiendo solo Yo no le he abierto La boca para nada Le ha costado ponerse un poco Porque se iba mi abuela justo Se ha puesto un poco triste Pero enseguida Muy bien Muy bien Te ayuda la mami Venga voy a ayudarlo Mira di Mira di Mira di A Vuela A Vuela A Vuela A Vuela Papi 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 Voy Voy a dar Se te ha caído La papatilla Es que es la papatilla Más chuli ¿Quién me la ha pumpado? ¿Quién me la ha pumpado? ¿Quién me la ha pumpado? ¿Quién me la ha visto? Está mirando ¿Quién me la ha dibujado? ¿Eso que hay con el dedillo? ¿Eh? Su primer menú divertido Patata y nana Me la han echado este juego Tiene ¿Quién me la ha pumpado? No, pues nada de estar rápida Sí Mmm ¿Verdad que se va a va? Hace así una rieta Le gusta ¿Verdad? ¡Ahí! ¡Qué pasito! ¡Ahí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Si lo llevas, lo llevas todavía agarrado, venga ¡Cállate! 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 ¡Ay, que se quiere subir! ¡Cállate! ¡Pero no lo hagas tan de eso! ¡Anda cuatro patas y ya está! ¡Se aburre! ¡Mamí! ¡No, David! ¡Venga, agárrate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dállate! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡No te vayas! Ya no puedo nadar con la pecha Pero cuando venga la pecha va a querer que se lo haga Oye a mi hija se te cae Ya te deja ya la abuela, venga Ya te deja la abuela ya ¡Hala tu venga! ¡Hala tu y yo! ¡Hala yo! ¡Venga! ¡Venga tu! ¡Venga! ¡Dice! ¡Mamía! ¿Qué? Peinale, peinale, peinale a la abuela Peína a la abuela ¿Qué? ¿Qué? Peíname, venga Uy, que me peinas Uy, que bien Esto es lo que está en el pelo mañana aquí Pero te peinas la ver el domingo Uy, no, porque no voy Si vas mañana Se me olvidarán Sí, ya lo verás Oye, que beneficio Yo ya lo estoy para estos trotes Venga, dale Hazme una cola ¿Te vas a hacer una cola? Estaba peinándote con la pinza Venga, dámelo ¿Qué? Ahí está el qué Ah, venga, dame la pinza Venga, que me la voy a poner Aquí le pones Nada Venga Póngela ahí Ahí A la nada quiere que la suelte Venga, pero si te has suelto Venga Uy, que bien me peinas la dais Venga, dame una cola Uy, que bien Venga, lávame la cabeza Lávase la, lávase la Te la lavas Que no sabes Lávame la cabeza Como es la lava Mira, mira, mira Más de la lava Venga, ahí, ahí Ya está Que bien me la lavo Espero un mamónico mío Que hay, que hay Se va a matar Adai, vamos a dormir Adai, no te vuelvas loco No sé si es peor La abuela o el niño No sé quién es peor Mañana tú no te levantas la ucha No te vas Uy 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 ¿Qué? Estas navidades cambiarán muchas cosas ¿Qué? Uy 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 Es que hay cosas en el suelo No puede ver la puerta abierta No, para que no se vaya No, para que no se vaya Venga, baila Te pongo los peces en el río No Adiós Adiós No, para que no se vaya No, para que no se vaya No, para que no se vaya Madre mía, madre mía, madre mía, se acaba de ir a mi madre Se acaba de ir a mi madre y no os podéis imaginar el niño lo nervioso que se ha puesto Costando que mi madre le da juego, el niño se pone nervioso y están que son las 12 de la noche Y ya lo vamos a acostar porque tiene que estar rendido porque no ha parado Encima se ha despertado de la sas que va a ir a la siesta más tarde Por cierto no sé nada todavía de la PCR así que no os puedo decir nada Así que seguramente ya Madre mía Siéntate La que te voy a dar agua, siéntate Por eso que no os puedo decir nada porque hasta ahora todavía yo no sé nada de los resultados Así que al final voy a tener que cerrar el vídeo sin saber nada Así que me siento Yo pensaba que a lo mejor la tendría pero no, ya hasta mañana por la mañana no sabemos nada Así que ya es muy tarde y tengo que ir cerrando el vlog ya mismo Ya de la guaday, que la hemos sentado y se relaja un poco Mira, tiene el flequillo y está para el lado del sudor Venga, debe agua No la tiréis Se ha puesto hiper nervioso En fin, pues se ha puesto súper nervioso Mi madre, bueno, habéis visto algunos vlogs, algunos clips Pero me ha roto una pinza Más Ha desaparecido otra En fin, una locura Toma más agua Venga, si ya te vas a ir a la cama Hoy te vas a ir a la cama Por un tipo que tiene que estar rendido La que han liado, lo da mi madre Y mi madre por el sofá Y el niño también Tú que no la has visto No hay cuestión de enseñar el vídeo Y mi madre por el sofá tira por aquí Así que nada, ya se ha ido bien No se podía ir antes porque estaba el toque de queda Hasta las 12 de la noche no se quitaba Así que se ha ido ahora la noche Se va a mirar esta noche en la cama En fin Yo que estoy nerviosismo Yo no puedo con esto No juegues Así que nada Ahora hablamos y cerraré ya el vlog Si no tengo noticias pues Me hubiera gustado deciros pero Vamos a ver Chicos, me acaba de llegar la prueba Y ha salido negativa Qué alegría Ahora mismo me acaban de avisar Un familiar Así que Qué bien Bueno más Porque Mi nerviosismo era que saliera positiva Que en la médica no me pudiera ver el lunes Que tuviera que esperar un montón de días Bueno, etc, etc, etc Así que estoy Súper, súper contenta Qué alegría Y nada Sigo editando Al final en el directo No creo que pueda hacerlo Así que Ya son las dos y media No tengo nada editado Así que ya la voy otro día Bueno, nada Ya sí que sí Voy a cerrar el vlog Ya tengo editado Hasta el último Clip Como podéis ver Ya está ahí el final del vídeo Así que Ya me voy a poner A descargar los clics Que me faltan A renderizarlos Que es el anterior Que os he dicho Que la prueba salió negativa Y este que estoy grabando ahora Iba a despedirme con David Pero ha tenido que subir Porque a veces ha puesto a llamarlo A ver Vaya Tengo unas manos de mantequilla hoy Y Ya he tenido que subir A tumbarse con él Así que Nada Que estoy muy contenta Que por lo menos Vamos descartando cosas Esto La verdad es que a mí Hubo personas Pues que me generaron La duda de si a lo mejor Era el COVID Porque decían Que bueno Que los síntomas Que no todo el mundo Se presentan los síntomas igual Que llevan razón El que me levantara Con dolor de cabeza En fin También tengo que decir Que una de las cosas Que bueno Que barajamos Barajábamos También era que a lo mejor Se me hubiera producido Una esofaguiti En vez de una farinjita Una esofaguiti Porque eso suele Darse mucho Cuando sufre de ardor Y yo sé verdad Que llevo Bastante tiempo Como un medio o dos Justo tú Como estoy Con lo que estoy Teniendo mucho ardor Incluso me costaba Mucho dormir por la noche Me tuve que estar tomando Omeprazol Proceso de estómago Y entonces pues También me he llegado A pensar que puede ser eso Pero bueno Pueden ser tantas cosas Que yo único que quiero Es que llegue el lunes Pasar el mal rato De lo que me tengan que hacer Ya sea por la boca Por la nariz Una ecografía Y salir de dudas De una vez por todas La verdad Tengo que dar desde aquí Mi máximo agradecimiento A todas las personas Aunque no O sea Vayan a hacer Su nombre público Y tal Pero No sé Estas cosas son las Que me hacen pensar Que los médicos Que tengo que tener fe Todavía En algunos médicos De la sanidad Que hay médicos Que en verdad Se preocupan por sus pacientes Que para ellos No son números Sino personas Que están pasando Que están pasando un momento En el que no dan a más No dan a más Y sin embargo Cuando en él necesitas Pues te echan una mano Y te ayudan Como me está pasando a mí Como esta persona Se ha hecho hoy Se ha levantado de su casa Después de una mañana De muchísimo trabajo Que me han dicho Que han tenido Muchísimo trabajo Y ha venido Para hacerme la prueba Porque bueno Yo tenía la prueba Para hacérmela Por lo del coche Y tienes que ir por el coche Y subirte y tal Pero esta persona Le dije Venga que venga Que se la voy a hacer yo Tal y igual Y entonces pues Esa doctora Y la verdad Estoy inmensamente agradecida También a ella Y pues eso Tanto a ella Como a todos los celadores A la celadora Que habló con la otorrina A la otorrina Que me va a ver el lunes En fin A todos Porque al fin y al cabo No todos los médicos Son iguales A veces están más saturados A veces Tienen días muy complicados Y bueno Están pasando verdaderamente mal Y hay que cuidarse mucho Para no hacerles Pasar lo peor Yo estoy más tranquila Sabiendo que a día de hoy Soy negativa Porque eso quiere decir Que estoy protegiendo A mi familia De alguna forma Y que tengo que seguir Pues manteniendo Las mismas normas La misma seguridad Y mucho más Si tengo la oportunidad Hacerlo mucho mejor Pues para evitar Que el virus Entre aquí Pero es verdad Que hoy Ha dicho Hay una persona Una frase Que ha dicho Lo vamos a pillar Todo No sé Pero yo por lo menos Mi parte pondré Para no pillarlo Tardar lo máximo posible A ver si llegan las vacunas Aunque hoy me ha llamado La atención Que he escuchado No sé a quién era Decir que no va a haber Vacunas para todo Que no van a poder Vacunar a médicos Y a personas de riesgo Que solo a residencias No sé Supongo Sería algo No sé Sería algo puntual Que había pasado algo Y espero que tengamos Vacuna Que se puedan vacunar A los médicos A las personas de riesgo Y nos podamos vacunar Todo Y protegernos Y nada No me quiero liar nada Siempre cuando digo Creo que iba a salir Un blog corto Me sale un pedazo de blog Espero que haya gustado El blog de hoy Creo que también está guay Pues Compartir estas cosas Estas experiencias Para las personas Que vayan a pasarlo O lo estén pasando Pues sepan No A qué esperar Si vais a hacer una PCR Pues deciros Que tranquilos Yo estaba súper nerviosa Y me ha ayudado La comunidad que tengo aquí Que me ha ayudado mucho A ir más tranquila Pero no todo el mundo Tiene esa suerte Entonces Os digo que vayáis tranquilos Que sí Que es moletoso Pero que es un pelín de nada Un momento Y Que si hemos parido En las mujeres hemos parido Podemos con todo Así que Ya está Ya solo me queda relajarme Esperar al lunes Y Pues que sea lo que yo quiera Y Y a tirar para adelante Con lo que venga Así que nada Por lo menos Pues bueno Me he quitado una cosa de encima Que era el COVID Así que Nada Que Estoy muy contenta también Por parte Porque Me iba un poco preocupada Estaba más preocupada Estaba muy preocupada Porque iba a tener que cerrar el vlog Sin decirle los resultados Y claro Hay gente que puede pensar Pues no lo quiere decir Pues para dar expectativa Para mañana Yo no soy así Yo creo que los que me conocéis Sabéis de corazón Como soy El hacer eso A mí no me supondría nada Nada más Que a lo mejor El vídeo El siguiente vídeo Tuviera un poco más De visualizaciones Pero eso no repercute en nada En mi canal Así que Estaba preocupada Por eso también Porque decía No le decía Puedes dar el resultado Tengo que cerrar el vlog Ya porque son las 12 y media De la noche Y justo Me ha escrito El novio de mi prima Me ha dicho Lidia estás despierta Y digo sí Y me ha mandado el resultado La verdad es que Y a esa persona También le tengo que dar las gracias A esa persona Que ha estado pendiente De mi resultado Hasta saber El resultado Así que Desde aquí Que bueno Es familiar Del novio de mi prima Yoni Del novio de mi prima Que se llama Yoni Y es una prima Que trabaja Pues en el hospital En este sector En el COVID Y todo eso Y ha estado pendiente De mi resultado Hasta que lo ha sabido Y enseguida Nos lo ha mandado Así que también Desde aquí agradecer Si le mandaron un beso Y nada La verdad es que Estoy muy contenta Con todo en general Así que hoy creo Que me viene a la cama Un poquito más tranquila Aunque sea Un poquito más tranquila Así que bueno Nada Pues que espero Que haya gustado este vlog Que si os haya gustado La idea se me gusta Compartir y suscribiros Para vernos un día más En el canal Hasta el próximo vídeo And of the earth And now as our brains Begin to evolve I wonder if we will all realize What this is worth Will we solve the equation of birth I say yes It only makes sense Beyond cents and dollars Back to the beat makers and piers Back to the origins Of our fathers of freedoms Now